¡Hola, saurus hermosos de mi corazón precioso! ¿Cómo están? Yo soy Mendoza Sabrio y bienvenidos a Notizabrio, el único lugar donde hablo de cosas frikis o videojuegos en un ámbito de análisis, crítica u opinión. Y hoy toca análisis barra opinión del nuevo trailer de Pokémon que te voy a dejar el link en la descripción. Pero antes de que inicie con el video, muchísimas gracias por el apoyo que hemos dado. Ya he logrado 100 videos, ¡uh! Especial 100 videos, ¿eh? Pero este no es el especial 100 videos, en sí no quería que este fuera el video 100. Pero dije, ¿quién tengo ganas de hablar Pokémon? Pues voy a volver a hablar de Pokémon. Pero el video 100 original va a ser Undertale, así que espérenlo. Bueno, saurus, iniciemos. Esta es, recordando, esta fue la imagen que se filtró sobre los iniciales, pero su última evolución. Pero recuerden que aquí hay una curiosidad que está, este personaje que está aquí, es la misma que apareció. Y esto salió antes de todos los trailers que han salido últimamente, entonces es curioso. También fíjense en el diseño de arte, es casi muy apegado a los nuevos iniciales. Pero bueno, vamos a iniciar. ¡Descubre la evolución de los primeros compañeros Pokémon! ¡Dartreeds! Esta es la evolución de Roblet, que la verdad me gustó. Ese que tenga flequilla y que se la mueva es muy... es muy padre. En este nuevo Pokémon me he fijado que tienen como que más detalles. Y eso me gusta. Ahí vemos cómo está así de que... ¡Oh, Kimochi! ¡Ay! Sigue tocando, humano. Pero acá dice... ¡What the fuck! ¿Por qué me tocas? ¡Alejate, maldito pervertido! Bueno, no. Pero es planta volador, habilidad espesura. ¡Torrakat! Esta es la evolución de Mitten, o Litten, creo. Es que está muy raro su nombre. Y es fuego. Y la habilidad es Marjamas. Ahí vemos el Pokémon, ya en combate. Una curiosidad que se me hizo de este Pokémon es que tiene un collarcito circular. Pero se mueve, o sea, como que tiene vida propia. A lo mejor es como que está inspirado en un fuego y se mueve. Ok, está interesante. Ahí vemos cómo le toca, pero cuando le toca se quema la mano y se enoja el Pokémon. Dice, no mames, no me toques, estoy caliente. Ese ámbito, ese ámbito. ¡Brione! Esta es la evolución de Poplio, que muchos odiaron a Poplio. A mí me sigue gustando. Pero esto es agua y su habilidad es torrente. Ahí vemos que está muy bonito, pero se parece mucho a los diseños de los terceros, que son los que se como liquearon. Ahí vemos cómo se va durmiendo. No mames, me voy a dormir y pum, se va a caer. Bueno, voy a explicar esto, que está medio confuso. La verdad, la primera vez que lo vi estuvo medio confuso, pero bueno. Diviértete con otros jugadores a la Festiplaza. Ahí vemos a la Festiplaza, que me recuerda un poco al Pokémon Rumble. Su menú me recuerda, la verdad. Pero bueno, ahí vemos nuestros personajes, cómo va dando vueltas. Dice, te encuentras en un lugar secreto que se puede visitar mediante la comunicación inalámbrica. O sea, que esto no necesita internet, Saurios. No lo sé, estaría muy bien. O sea, es como si fuera el Street Pass, pero de Pokémon, wey. Bueno, el caso. Consigue festimonedas. Ha tenido las peticiones de los demás. Grandes sueños. Grandes sueños. Estos son lugares donde te pregunta. ¡Qué hambre! Quiero ir a un sitio donde se coma bien. Y a ti te pregunta. Y si tú eliges a alguno de ellos y le gusta, te va a pagar con Festi... Jefferson te ha dado cinco festimonedas. Y esas festimonedas se pueden conseguir, atendiendo las peticiones de los demás. Hay vemos que está subido en... Está en una montura con Tauros. Y al parecer te tiene que destruir piedras para que cumpla un reto. A lo mejor, yo supongo. Canjea tus festimonedas en toda suerte de establecimientos. Esto que se me hizo muy interesante en la ludoteca. Es que hay como que cosas que te puedes comprar con estas festimonedas. Pero aumentan las estadísticas base. Como la vida, la defensa, la velocidad. O sea, que está bien. Pero necesitas encontrar muchas personas. Eso se vería muy bueno en las convenciones. Canjea tus festimonedas con suerte en establecimientos. Pikachu se le ha pasado genial. Esto es cuando ya compras esto en la ludoteca. A lo mejor hace una animación de que así se queda la pantalla paralizada. Y vemos cómo pasa el tiempo y ya el Pokémon se divierte. O a lo mejor hay una mini actividad que no nos dicen. Que a lo mejor fue la de Tauros. Es increíble teoría, señor. Canjea tus festimonedas. Ajá. Dice, comprar... Aquí es la bienvenida al cajón de Sastre. Que yo supongo que Sastre sería para ropa. Pero no. Te vende otras cosas. Como la oportunidad de obtener más PP a este precio irresistible. Ahorra o nunca. Y aquí vemos el Poké Resort. Es un paraíso para los Pokémon de tus cajas. Y tú dices, ¿qué es esto? Es donde todos tus Pokémon que luego tú no usas para tu... Para tu team inicial. Estos Pokémon se van a poder divertir aquí. Acá ahí nos dice, Polo, los Pokémon que tengas en las cajas de PC. Pueden visitar el Poké Resort con plena libertad. El Cayo Recreo. Hay diferentes tipos de Cayo. Como vieron en esta parte, son como uno, dos, tres, cuatro... Como cinco Cayos. Que aún están confirmados nada más tres. Que es el Cayo Recreo que atrae Pokémon salvajes para que se unan a tu bando. Esto se me hace interesante. Ya que al parecer... Yo pienso que se unen a tu bando porque ya como que se quedan capturados. O a lo mejor se quedan ahí y tú los puedes capturar. Porque no pienso que se capturen solitos porque estaría muy raro. Aquí vemos a... ¿Cómo está Pikipek? Pikipek creo que se llama. Y se une a tu bando. Entonces aquí te dice, Pikipek salvaje, parece feliz por tus atenciones. Porque le estás dando atención. Pero es curioso esto. Se me hace muy interesante. Y más novedades. Este Pokémon viene con muchas novedades. Bueno. Acá vemos al Cayo Aventura. Envía tus Pokémon a hacerse con un buen botín. Acá tus Pokémon de la... De la... De la PC. Puedes mandarlos a... De aventuras. Y acá te pregunta... ¿Qué ruta debería seguir la expedición? Y a lo mejor abajo en la pantalla... Te dicen algunas rutas que puedes elegir. Y aquí los Pokémon van a descubrirte... Bueno, te van a traer como piedra hoja, piedra noche, piedra pomes o piedra día. Está interesante. Está interesante. Es como minijuegos. Cayo Activo. Haz que tus Pokémon se ejercitan y se diviertan a la vez. Esto está muy interesante también. Ya está dicho muy interesante. Porque en Cayo Activo te puedes preparar una bebida para los Pokémon. Pero... Ah, ah. Ustedes dicen... No, pues ¿para qué una bebida? Pues mira. Selecciona la bebida que deseas preparar. Tónico, defensa especial. Bebida tropical preparada especialmente para los Pokémon que aumentan los puntos de base relativos a su defensa especial. O sea, en este Pokémon vamos a defender... Vamos a aumentar mucho los puntos base. Esto es... Va a estar bueno. Va a estar bueno para el metagame. Y acá hay otros tipos como el tónico velocidad. Y este, el tónico nivel. Que este es para acumular puntos de experiencia. O sea, a lo mejor cuando se toma este tónico o se lo das al Pokémon, aumenta de nivel. Sin que sea de tu team. Está interesante. Y solamente son los Cayos que nos han dicho. Ahora, acá se confirma que va a estar la Mega Evolución. Pero acá dice Sina. Mediante las pulseras Z, los entrenadores pueden transmitir sus sentimientos a sus Pokémon. Puede ser complicado para los entrenadores que ya... Puede ser muy complicado para los entrenadores que ya utilizan las pulseras Z. Acá te dice que es más difícil usar las pulseras Z que hacer una Mega Evolución. Es curioso. Es como que... Ah, fiche Mega Evolución me la pela de plano. Pero bueno. Aquí vemos Salamance, la Mega Evolución. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Contra Talonflame. Y he usado una técnica muy curiosa que se me hizo muy, muy, muy vistosa. Y ahí vemos que lanza como tipo misiles. Está muy roto esto. No sé que si sea un ataque dragón, misil dragón. O a lo mejor ya existe en el juego y yo ando mamando. Yo no he jugado en metagame. Me intimida, pero... Está muy bonito el ataque. Y hay muchos diseños. O sea, hay mucha, mucha, mucha... Mucho detalle en cuestión de movimientos, animaciones. Eso me está gustando. Estaban puliendo este juego de una forma hermosa. El 18 de octubre va a salir una demo. ¡Oh my god! O sea, ya, o sea, el 18 de octubre. No sé si traerles un video. Va a ser así grabado en celular. Si quieres que lo haga, dale y para darle a like si quieres que haga un video así. Y pues bueno, aquí hay algo. En esta demo vas a iniciar con un Pokémon muy particular. Green Ninja ha usado Shuriken de agua. Al parecer cuando... Es una teoría. O sea, cuando... Eh... Green Ninja... Green Ninja... Eh... Derrota a este Pokémon... El Green Ninja siente la fuerza de vuestro afecto mutuo. O sea, que hace una reacción el muchacho y dice... ¡Ah chinga! ¡Pinche ranita! ¿Y qué le pasa a este Pokémon, sabreos? ¡Chon chon 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 chon! Y se vuelve un Vert, un Vórtice y vale madre. Y explota. No, se vuelve Greninja Ash, oh my god Si lo se, esta muy op esto Se ve muy bonito, se ve muy bonito Los ataques tal vez como rayo hielo Y todo eso pues ok Pero después yo creo que lo puedes crear, o no Tal vez no, es un exclusivo de la demo Esto que puedes transferir a Greninja A la versión completa de los juegos Osea que si tu te descargas el demo, tu puedes descargar Esta versión de Greninja Y dije, oh Sugoi de Zunet, muy muy interesante Y pues bueno 23 de diciembre, 23 de noviembre Como siempre terminamos Que va a salir el juego Y pues que me pareció, opinión Más cosas Están atiborrando este Este juego de Pokémon demasiado No habían presentado tantos Trailers en Pokémon Horas Como este Este le están dando mucho mucho a novedad Y Cada vez lo quiero más y más y más Bueno Sabrios, esto es todo el video de hoy Espero les haya gustado Ya saben que suscríbete Si te encantó el video Y si no te encantó Coméntame en los comentarios Como puedo mejorar Si quieres recomendarme algo Dejarme tu humilde opinión Y Ya saben que Esto solamente es Cuestión de Análisis De nada de saber Solamente vi el trailer Y traje estas noticias Espero les haya gustado Y pues ya saben que Mi nombre es Mendozasabrio No me despido si antes de decirles Que los dinosaurios se extingan Pero Los dinosaurios nunca Y menos porque los dinosaurios Van a tener un ninja ash Si se descargan el demo A estos los dinosaurios Los quiero muchísimo Los espero en el próximo video Que va a ser el especial verdadero De Los 100 videos A estos los dinosaurios Los quiero muchísimo Roar 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 Gracias por ver el video.